este programa es presentado por una apuesta hace la diferencia se empieza a cocinar la final de la copa la resaca ganadora del partido frente a Uruguay no nos puede quitar de vista lo más importante ya el equipo de todos está en el lugar en donde no estaba hace veintitrés años eso generaciones y generaciones jamás lo habían visto pero estos muchachos saben que no sirve de mucho haber llegado hasta acá si no se levanta la copa y al frente estará el campeón del mundo y el campeón de América y el campeón de la finalísima y el que tiene a Messi en la que puede ser su última competencia oficial porque no sabemos si va a llegar al mundial y el que tiene a Di María en su último partido con la selección y el que va a tener gran parte del estadio en Miami a su favor porque las boletas prevendidas desde hace mucho rato pues cayeron hermanos en su mayoría de argentinos ahora lo que venga en la reventa y alguna otra cosa será para Colombia así que ahí también Colombia va a tener un factor diferente va a jugar por primera vez en la copa no sé si de visitante pero en el mejor de los casos a estadio bipartito que tiene Argentina Argentina que hasta aquí no se ha esmerado mucho porque no ha tenido la necesidad tampoco alguno va a decir el partido con Ecuador y el partido con Ecuador en la realidad Ecuador lo pudo liquidar en el último minuto pero también en la realidad Argentina no lo sufría tanto hasta el ochenta y seis que llegó el empate de Ecuador que tiene Argentina que no ha goleado a nadie en este periplo ganador en esta historia ganadora bueno Italia en la finalísima tres cero pero digamos que no es la no es la la tendencia de Argentina desde que ganó la Copa América del veintiuno el mundial del veintidós las seminatorias y ahora esta Copa América es que Argentina reacciona a la manera como la hostiguen y esta Argentina en la medida en que mejor se le juegue más se potencia y ahí está el peligro de ellos no les sobra nunca nada van con lo justo tienen paciencia trabajan su resultado tienen memoria ganadora se creen el cuento trabajan en equipo que no se les puede ganar claro que se les puede ganar pero hay que contar con eso porque si los nuestros se van a hacer despedazar en la cancha para que le saquen la copa del bolsillo ellos también con la diferencia de que ellos ya saben hacerlo es más espiritual que táctica o estratégica la diferencia que se puede sacar por ahí en la final del mundial escalón y puso en el otro costado en el costado izquierdo a donde juega habitualmente Di María el día de la final para sorprender alguna sorpresilla podrá tener guardada escalón y para la final pero de todos modos ya se conocen los dos equipos aquí no va a haber una clase de estrategia ni de táctica las finales se juegan con testiculina y se ganan con testiculina ahí colombia tendrá que estar muy fortalecido como debió haber salido después de haber sobrevivido a la semifinal frente a uruguay y eso le da un plus cómo se le gana argentina literalmente con testículos a toda con testosterona cómo por dónde pueden pasar las posibilidades de que ellos flaqueen pues sí claro que las tienen porque la verdad es que argentina sufre atrás viene al dibu martínez sí pero sobre todo por los costados se les puede llegar por el costado de Luis Díaz se puede llegar y ahí puede haber alguna posibilidad de Colombia hacer daño además de la pelota quieta ellos sufren también por arriba la pelota aérea hoy en día y Colombia ha marcado muchos de sus goles por la vía aérea proveniente de la pelota quieta es lo que podemos aprovechar de ellos y por supuesto no darle un centímetro a Messi que sigue siendo el extraterrestre betson una apuesta hace la diferencia de la pelota aérea